Para ti Que siempre has estado aquí conmigo Para ti Que quiero como a nadie he querido Para ti Serán todos mis sueños lo divino Para ti Ha sido mi calor, mi pan, mi vino No podré Ya nunca olvidarte estoy contigo Tu vida ya es mi vida, mi destino Serás la buena estrella del camino No podré No podré Me tienes atrapado, estoy vencido De ti son mis canciones, mi cariño Recuerda que de ti Yo no me olvido Para ti Serán todos mis sueños lo divino Para ti Para ti No podré No podré Me tienes atrapado, estoy vencido De ti son mis canciones, mi cariño Recuerda que de ti Yo no me olvido No me olvido De ti Ты No 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 Gary